Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y dónde queda Cátalo? Gracias Cata, pero ¿sabe qué? Es que yo venía a despedirme porque me voy Para otra ciudad Voy a vivir a Cali Yo en mi casa digo lo que quiera Además ese vago se lo lleva todas las noches a levantar cuaricha Por eso es que lo quiere tanto, ¿no? Ustedes son un par de vagos, hasta maricones serán Porque yo me sentía muy sola Y tenía mucho miedo Él solamente me quería ayudar Y yo estaba muy agradecida Era un buen amigo Y creo que era el único que entendía por lo que yo estaba pasando Y solamente rogaba y rogaba Para que amaneciera rápido Y poder largarme de la casa Y no volverlo a ver nunca más Yo tengo que ir a la policía No, Sandra, no va a ir a ningún lado Se queda conmigo Sandra, tranquila Tranquila, mi amor Ya pasó Tranquila Tranquila Sandra, por amor, tranquila Tranquila, ya pasó ¿Y los 120 te incluyen a ti? Si quieres te hago descuento Entonces está a muy buen precio Y la mucho perro Tu mujer está ahí Mi novia Soy cara Pero que no tanto para mí Y muy buena ¿Qué hubiera pasado Si tu mujer Tu novia Los hubiera visto? Nada Yo hubiera dicho que Lo vendía a muy buen precio Lo vendía a muy buen vulnerable Eso es lo que hay No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.